frena de eso noticias bueno nos encontramos con el compañero camarada de mucha experiencia tibio borón que nos acompaña en la sede de nuestro sindicato central pero también aquí en panamá este país que aprecia mucho los trabajos que ha hecho y reconoce pues la experiencia de la región y el mundo que tiene con esa visión para que nos comente un poquito acabamos de salir de un conversatorio en nuestra sede para que nos comente un poco lo que se dio en el conversatorio y también la visión en base a la geopolítica que es un tema fundamental como se va viendo de estos momentos bueno profesor primero muchas gracias por la invitación la verdad honrado por estar acá ya es la segunda vez que vengo y realmente es bien importante esta reflexión que ustedes exigen no sobre el momento geopolítico mundial que es un momento muy especial porque se consumó una transición desde un viejo orden internacional a uno nuevo la emergencia de un sistema multipolar que ha irrumpido con mucha fuerza de la mano de china de la mano de india de la mano de rusia de la mano de los brics donde está brasil rusia india china y sudáfrica como potencias que se han nucleado para formar un grupo de enorme gravitación internacional todo lo cual se combina además con un dato que es insoslayable y es la declinación del poderío global de estados unidos puesto de manifiesto de manera muy clara en los últimos tiempos verdad un estados unidos que se retiró de una manera ignominiosa de la guerra después de 20 años de guerra un estados unidos que no puede parar el genocidio que se está produciendo en raza y que está comprometiendo las chances de elección del propio partido demócrata que es el partido gobernante porque la reacción de la opinión pública sobre todo el electorado menor de 35 años en estados unidos está muy en contra de la guerra se ha puesto muy hostil en relación a israel estados unidos necesita acabar con eso para poder tener mejores chances electorales y no puede todo esto revela la debilidad de estados unidos un estados unidos que está perdiendo la carrera tecnológica en las industrias de punta en informática en inteligencia artificial denunciado esto por el propio ex presidente jimmy carter no entonces en ese nuevo mundo bueno los tableros las piezas del tablero se reacomodan y la pieza geopolítica panameña es muy importante yo decía en la conferencia que hay tres países de importancia fundamentales geopolíticamente hablando para estados unidos que son méxico venezuela y panamá usted hace un planteamiento que me parece interesante el hecho de que lo hubiéramos con un ejemplo tipo olimpiadas quien está la medalla de oro la medalla de plata y la medalla de bronce claro y panamá pues usted hizo una referencia fundamental panamá tiene claramente la medalla de bronce la de oro la tiene méxico desde hace mucho tiempo porque méxico es el país de importancia absolutamente fundamental para estados unidos por muchas razones no viene al caso analizarlo acá el segundo lugar venezuela por la inmensa riqueza petrolera de venezuela venezuela tiene oro es uno de los grandes depósitos de oro que hay en el mundo están en venezuela verdad tierra de una riqueza mineral extraordinaria el petróleo gas etcétera y panamá por el carácter absolutamente estratégico que tiene el corredor bioceánico el paso a través del canal de panamá que con el aumento del comercio mundial adquiere cada vez más importancia y además genera cada vez más presiones sobre panamá no es cierto porque no está dando abasto el canal para satisfacer digamos la enorme cantidad de barcos que pasan que van y vienen parte de lo que manifestaba en el foro profesor también era el hecho de que ya la presencia en china en la región es negable totalmente bueno el segundo el usuario del canal de panamá es china cosa que hace 20 años no era hoy en segundo usuario primero sigue siendo estados unidos pero el segundo es china y esto es un dato muy relevante más china es este primer socio comercial de inglaterra perdón de chile primer socio comercial de brasil segundo socio comercial de la argentina segundo socio comercial de méxico o sea china en 20 años se ha instalado la región con una fuerza tremenda y esto explica las razones por las cuales los funcionarios norteamericanos cuando vienen de visita a la región permanentemente habla de la necesidad de mantener a china fuera de américa latina como si eso pudiera hacerse fácilmente profesor por otro lado estratégicamente eeuu se se ve la voracidad de instaurar bases militares a nivel de todo el mundo pero en la región también entonces para que un poco pueda claro compartieron sobre las estados unidos tiene en américa latina el cálculo que se hizo hace unos años era unas 78 bases en toda américa latina y el caribe más de la mitad está en la zona del gran caribe no es cierto sea la zona del gran caribe quiere decir la isla caribe insular más los países de centroamérica e incluyendo digamos la situación especial de panamá que según los criterios utilizados centroamérica para asegurar las rutas de abastecimiento petrolero de eeuu por eso la importancia de venezuela para el petróleo venezolano transita exclusivamente al interior de un mar totalmente vigilado por eeuu cosa que no es así el petróleo que viene de oriente medio que circula por mares que están infestados de de enemigos de los eeuu como los gutíes o los piratas somalíes hay otros piratas ahora aparecen en la zona del golfo de guinea entonces indudablemente que es un problema profesor y en medio de todo este asunto otro punto fundamental que quisiera que pudiera comentarnos sobre su perspectiva el hecho de la narrativa el hecho de la guerra comunicacional en estos momentos existe una realidad y quien tiene una mejor narrativa referente a eso claro bueno nosotros tenemos una mejor narrativa sobre la situación pero no tenemos lo que volvía llamaba la artillería el pensamiento porque nosotros tenemos una mejor narrativa pero resulta que los grandes medios de comunicación están en manos de ellos están en manos de la derecha están en manos del imperialismo es impresionante el control que ellos han logrado tener en los medios de comunicación de masas en américa latina y en general todo el mundo pero sobre todo el mundo en occidente no porque en oriente en asia la cosa es diferente pero en el mundo occidental el papel de estados unidos el control que tienen sobre los medios es impresionante el papel de la industria cultural norteamericana es realmente de primer orden no se puede soslayar no es tanto así en otras partes del mundo pero nosotros en américa latina somos objeto directo entonces tenemos que avanzar nosotros en el uso intensivo y cada vez más razonado de las redes sociales porque no tenemos ninguna chance de que el sindicato le van a ofrecer un lugar prominente en la prensa acá por ejemplo en panamá como tampoco se la dan al pt en brasil como no se la dan a los partidos de izquierda a los movimientos sociales entonces creo que es importante que nosotros nos enfrasquemos en esa batalla y este realmente podamos imponer nuestra narrativa porque si la gente no sabe cuál es nuestra narrativa bueno probablemente van a quedar este prisioneros de la narrativa del imperio profesor bueno para culminar un mensaje a esta población panameña por segunda vez usted manifiesta y tenemos seguramente sabemos que no será la última vez que podrá acompañarnos por acá pero bueno un mensaje final a los panameños que en estos momentos ven la entrevista y pues ha sido un placer estar compartiendo los mensajes que persistan en la lucha que no abandonen las calles que se organizen no es cierto que se eduquen que sean conscientes de la lucha que deben librar que tengan cuidado no caer en las provocaciones de los enemigos los enemigos son absolutamente inescrupulosos que no no se dejen desanimar si no hay logros inmediatos que esto es un tema de acumulación lenta pero imprescindible y en la medida en que se da yo creo que los buenos resultados van a venir yo confío plenamente en la fuerza de la calle cuando está organizada dirigida y encaminada hacia el logro de objetivos concretos frena de eso noticias 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 frena de eso noticias